Señorita, por favor, necesito que me ayude mi niña. Está mal. Por favor. Mire, primero tiene que pagar por adelantado. Si no, no la puedo atender. Sí, aquí tiene. Ahí tiene. Tranquila, mi niña. Híjole, ¿qué creen? No la podemos atender. ¿Pero por qué? Su tarjeta no tiene fondos y la niña no tiene seguro, así que no le podemos darle la atención gratuita. Pero si quieren, mira, ahí a la vuelta hay otra clínica donde la pueden atender. Ya, tranquila. Mami, me siento mal. No, Victoria, Victoria. Señorita, por favor, es una niña. En ese momento sentí que mi mundo se venía abajo, pues nunca imaginé que esto me pasaría. Pero desgraciadamente las malas noticias continuarían. Señorita, mire, le pago con todo lo que traigo, pero por favor, ayúdeme. Por favor, ayúdeme. Miren, quédese con todo. Pero por favor, ayúdela. Por favor. Por favor, Merito, todavía no nazcas. Tengo muchas cosas por resolver. Aguanta un poco. Aguanta un poco. ¿Me puedes decir por qué me cancelaste las tarjetas? ¿Quién te crees que eres para entrar así a mi oficina? ¿Sabes que puedo llamar a seguridad para que te saquen en ese preciso momento? ¿Qué pretendes cancelando las tarjetas? Por si no lo sabes, por tu culpa no pude pagar el hospital, ya que tu hija está enferma. ¿Y ahora cómo pagaré la casa? ¿Y el parto? Justo eso quería demostrar. Demostrar que eres una inútil. Sin estudios. Y que siempre has sido una mantenida. Tú no vales ni un solo peso. Eres un imbécil. Te voy a demostrar. Que estás muy equivocado. Ojalá un día te arrepientas de todo esto, Jesús. A mí no me vuelvas a amenazar, estúpida. Y si quieres conservar tu vida de lujos y salvar la vida de tu hija, pues trabaja. Pero de mí no vas a recibir ni un solo centavo. ¡Ahora lárgate de aquí! ¡Ahora! Mamá, necesito que me ayudes. Jesús canceló todas las tarjetas. Tengo a Victoria muy enferma en el hospital. Tengo que pagar la casa. Tengo deudas. Necesito que me prestes dinero. Te prometo que te regresaré hasta el último peso. Ay, hija. De verdad, me da mucha pena, pero no puedo ayudarte. Tú sabes que yo solamente tengo lo de mi pensión. Después de que falleció tu padre y hice una nueva familia, la verdad es que yo no cuento con nada. No puedo, hija. Mamá, pero soy tu hija. Pues sí, pero mi prioridad son ellos. Oye, ¿y si regresas con Jesús? Perdónalo, hija. Piensa en este bebé. No puedes andar así por la vida. No puedo creer que me digas eso, mamá. Jesús me engañó con su secretaria. Pero no te preocupes. Yo saldré sola adelante. Nunca pensé terminar así, limpiando casas y lavando ropa ajena. Pero no me importaba perder lo que tenía con tal de que mi hija la dieran de alta pronto. Trabajar por las mañanas, estudiar por las tardes y cuidar a mi hija en el hospital es un sacrificio que tengo que hacer. Pero sé que todo esto valdrá la pena. ¡Ay! ¿Marí? ¿Estás bien? Patrón, creo que ya van a ser mi bebé. ¡Ay! Soy médico, no te preocupes. Te voy a llevar al hospital. ¿Puedes caminar? ¡Ay, no! ¡Me duele mucho! Tranquila. ¡Ay! Con cuidado. ¿Qué carajos te pasa? ¿Es en serio una demanda por pensión alimenticia? Voy a pedir que guarde silencio. Esto no es un lugar para estar haciendo este tipo de escándalos. ¿Y este quién es? ¿Es tu guardia de seguridad? ¿O acaso es el papá de tu hija? Claro que no. Es mi patrón. Y gracias a él pude aliviarme en un hospital porque me he dado cuenta que a ti no te interesan tus hijos. Mira, ni creas que voy a ceder a tu demanda porque bastante trabajo me ha costado ganar ese dinero para que tú llegues y me quieras quitar todo. Lárguese de aquí si no quiere que llame a la policía. ¡Fuera! Mira, mi hermana tiene un despacho. Si quieres, te puedo recomendar con ella. Me he dado cuenta que has estado estudiando y si tú lo deseas puedes entrar a trabajar ahí. ¿De verdad? Muchísimas gracias. Si no fuera por usted que pagó la hospitalización, no sé qué hubiera hecho. ¿Ves, mi niña? Diosito nos mandó un ángel de la guarda. Me hiciste esperarte durante tres años y me llenaste de mentiras diciéndome que dejarías a tu esposa por mí y ahora te largas. Tú sabías perfectamente cuál era mi situación. Tú sabes que yo tengo una demanda y no pienso perder la mitad de mi fortuna en esa pensión alimenticia. ¿Y dónde quedo yo? ¿Me botas como si fuera un juguete? Eso no fue lo que me dijiste en esa cama. Yo rechacé a miles de hombres por ti. Lo siento. Lo siento. ¿Lo siento? ¿Eso es todo lo que dirás? A ver, perdóname, pero tú y yo ya no podemos estar juntos. Voy a regresar con ella porque mi dinero y mi trabajo está en el juego. Adiós, Nat. ¡Esto no se va a quedar así, Jesús! ¡Te voy a quitar cada peso! Buen día. Me mandaron con usted para la entrevista de trabajo. Maris Lolis. ¿Tú qué haces aquí? Lo mismo me pregunto. ¿Tú qué haces aquí? Yo aquí trabajo. Esta es mi oficina. No, 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 no puede ser. Es una broma, ¿no? Digo, es que mírate, tú eres mujer. Tú no sirves más que para hacer la comida y hacer el quehacer. No te equivocas. Soy mucho más que un ama de casa y sí, me convertí en madre soltera y saqué a mis hijas adelante mientras tú te revolcabas con tu amante. Pero mírame, me convertí en una mujer exitosa y trabajo en una de las empresas más importantes del país. No, 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 mi amor. Mira, ambos cometimos errores, ¿sí? Hay que dejar las cosas atrás por el bien de nuestra familia, de nuestras hijas, mi amor. ¿Nuestras? ¿Ahora sí son nuestras hijas? ¿Y tu amante? Ella me quitó todo. La casa, el dinero. Me tuve que ir a vivir con mis papás. Pero mira, te prometo que las cosas van a cambiar, ¿sí? Yo sé que te dejé sola en el parto, pero soy otro hombre. Confía en mí. Las cosas van a cambiar, te lo juro. ¿Estás loco si crees que voy a caer otra vez en tus mentiras? Yo salí adelante con mis hijas y estoy convencida que no necesito un hombre para salir adelante. Dios nunca te va a dar problemas que no puedas soportar. Por eso resiste que al final encontrarás el camino correcto y entenderás por qué las cosas tenían que pasar de esa manera. Solo confía y nunca dejes de luchar. ¡Suscríbete al canal! Gracias.